Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Este video es muy importante porque muchas personas que me siguen, tantos amigos como mis suscriptores en mi canal me han pedido cuánto cuesta vivir en Brasil. O sea, cuánto se gasta al mes, cuánto gasto, cómo son mis gatitos en el mes. Así que este video es importantísimo. Así que antes de eso no olvides dejar tu like, de compartir este canal y de suscribirte que es muy importante. Así que comencemos con el video. Entonces mi gente, es muy importante este video porque les voy a decir todo. Precio, en dólar, en boliviano, para que sepan bien cuánto más o menos van a gastar acá en Brasil. Así que todo va a depender de qué es lo que busques, dónde quieras vivir y todo. Pero yo les voy a dar un aproximado, ya, porque cuando yo me mudé, busqué los aproximados, los valores de los alquileres. ¿Listo? Tengo mi ayuda, así que me van a disculpar si leo mucho. Entonces, comencemos con el alquiler. ¿Listo? Un alquiler, quieres vivir un poco, que sea confortable, que tenga dos cuartos, que esté en el centro, que es lo mejor. Que tenga todas las comodidades, lo básico. Entonces, mil reales va a costar el alquiler, solo el alquiler, ¿ya? Y el condominio va a variar mucho. Hay condominios de 500, 600, 700 reales. Pero eso va a depender mucho de cuánto espacio o cuán grande sea el departamento. Mientras más pequeño, es más barato. Lo que yo pregunté era de 400 reales mensual. ¿Qué incluye el condominio? Te va a incluir el portero, el uso de todas las áreas del condominio, que tiene, a veces tienen, qué sé yo, gimnasio, piscina, dependiendo qué condominio, ¿no? Si es más nuevo, mejor, sí, sí. Y te va a incluir el agua, porque el agua es de todo. Entonces, ahí olvídate de pagar agua. Entonces, ahí gastarías algo de 1,400 reales, incluyendo solo el agua. Y pagando el alquiler, que eso da alrededor de 318 dólares. Como 2,300 bolivianos, pongámosle así, ya convirtiéndolo a 7 el dólar, ¿no? El gas puede ser domiciliario o puede ser que vos compres tu garrafa, como nosotros le decimos. Pero el gas aquí es carísimo. Yo sé que mi amiga va a estar viendo el video acá y nos moríamos así cuando se acababa el gas, porque era carísimo el gas. Ya, el gas, el botezote, vale 75 reales, que equivale a algo de 118 boliviano. Bueno, convirtiéndolo a dólares, da 17 dólares. Solo una garrafa. Pero es grande, ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos dos. O sea, cuando vivía con mi compañera, ahora yo lo pago solo. Compraba dos y duraba como dos meses, ¿no? Eso va a depender mucho del uso que vos le dé. O sea, eso es por mi parte. Así en casa, domiciliario, disminuye un poco, pero no deja de ser caro también, ¿no? La luz. La luz acá en Brasil es caro, ¿ya? Así que eso también varía, pero yo lo que pago ahorita, que vivo solo, no consumo mucha energía, lo que yo pienso solamente es mi tele y mi computadora y la heladera. Bueno, eso yo pago algo de 150 reales. Mensual varía, ¿ya? Convirtiéndolo a boliviano, daría algo de 236 boliviano. Y en dólares, algo de 34 dólares, ¿no? Así que es carito, varía. A mí me ha llegado este fin de año algo de 190, casi 200 reales. O sea, es nomás carito para una persona. Ahora, el internet. Y yo tengo TV cable, como nosotros le decimos. Aquí lo bueno de Brasil es que puedes hacer combo, te hacen un full descuento, ¿ya? Así que yo tengo el internet más el combo de tele, que te dan algunos cuantos canales. Yo gasto internet de 100 megas, o sea, es súper rápido. Y la tele, que es de unos 80 canales, creo, se paga 209 reales mensual. Que equivale a 329 boliviano, convirtiéndolo a dólares, dado algo alrededor de 48 dólares, ¿ya? Ese sería el precio de lo que yo pago. Ahora, pero, ojo, ojo. Todos estos combos que yo le digo son como fidelización. O sea, tenés que quedarte con esa empresa por un año. Si vos, vamos a suponer de que, ah, no te gustó el servicio y vos ya firmaste, vas a tener que pagar una multa. Que la multa va a ser el mismo precio, pero los meses que te faltaron para concluir tu contrato son de 12 meses. Así que, ojo, contraten un buen servicio para que no se arrepientan. Porque yo la sufrí. Esto es algo que aprendimos que mi amiga nos va, que va a comentar. Espero que comente y me apoye. El primer año que llegamos acá, yo hice contacto con el dueño y le dijimos que contraté un internet y que por favor nos ponga una tele, ¿no? Para distraernos algo, un poco. Y hay una empresa, que no voy a decir nombre, pero qué cosa más horrible. El internet lentísimo, unos 20 canales y nada. O sea, absolutamente nada, ¿ya? Así que sufrimos harto porque tuvimos un año con ese servicio. No podía el dueño deshacerse si no pagaba la multa o si no me lo iba a hacer pagar y no voy a querer pagar. Así que pasando, rebobinando. Comida. La comida. Yo hago compra aquí mensual. O sea, para mí me es todo. Como soy una sola persona, o sea, vivo solo y no. Y estoy tratando de volver a mi dieta. Así que gasto alrededor de 300 reales. O sea, comprando frutas, verduras, pollo, arroz, aceite, mantequilla, jamón, queso, pan, leche. O sea, todo, todo lo que es así un combo familiar, le vamos a decir, gasto alrededor de 300 reales, que eso sería algo de 472 boliviano y en dólar 68 dólares. O sea, no es barato, ¿ya? Porque eso yo le estoy diciendo. Este precio que le doy alrededor de 300 reales es buscando un mercado que sea barato. Porque de verdad que hay cosas que son súper caras. Entonces, ustedes tienen que ver eso, ¿no? Yo esto costeo buscando lo más barato, lo más para economizar, ¿no? Ahora, yo voy al gym. A mí me gustó eso de los binacios de aquí. Que, o sea, existe fidelización, como les digo. Pagas menos, pero te retienen ahí por un año. Entonces, yo voy al gym y es una de las empresas más grandes que hay alrededor de Latinoamérica. Que es el Smartfit. Yo pago 100 reales mensual. Obviamente, tengo que estar un... Es un contrato de un año donde yo no me puedo salir y ya saben la multa, ¿no? Así que yo pago 100 reales. Que eso equivale a 157 bolivianos. Y en dólar, 22 dólares. ¿Qué quiere decir? Lo bueno de este Smartfit es que, supongamos que yo me vaya a Río de Janeiro, San Paulo o a otro estado de Brasil. Yo no necesito pagar otros binacios. Yo busco esta empresa, la cadena Smartfit y me voy y puedo entrenar tranquilamente sin pagar. Porque eso es lo que tengo incluido en mí, en mi mensualidad. O sea, eso me parece excelente. Aparte que no solamente hay en Brasil. Y hay en todas partes, ¿no? De Sudamérica, en Chile, hay en Colombia. No sé si habrá en Argentina, pero debe haber. Debe haber. Eso es lo que yo gasto. O sea, ese es un gasto aparte, ¿ya? Entonces, ¿cuánto gasto al mes? Yo gasto 490 dólares. Eso es lo que yo gasto para vivir. Ojo, no estoy incluyendo transporte público. ¿Por qué? Porque como yo vivo en el centro, yo todo lo hago caminando. Me voy al gimnasio caminando. Me voy al parque caminando. Me voy al mercado caminando. Si hay algún papel que tenga que hacer, lo tengo todo en el centro. Así que me voy caminando. O sea, eso para mí es una ventaja porque yo no estoy gastando en bus. O en metro. Porque aquí, bueno, en Curitiba no hay metro. Pero sí hay transporte de bus, de omnibus, como le dicen acá. O sea, que aquí no lo hallo muy caro, la verdad. Porque vale 4 reales el transporte. 4.50 creo, si no me equivoco. 4.50 que es algo de 8 o 9 boliviano. Pero la ventaja que es que ese pasaje puedes hacer conexiones, ¿ya? No es que te bajas y vas a pagar otros 4.50. O sea, ese mismo pasaje te lleva hasta tu destino. ¿Me entiendes? Porque como Curitiba es grande, entonces hay personas que con un pasaje llegan hasta allá. Por decir, Montero, allá de Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Que no tienes que estar pagando cada pasaje. Yo lo quité porque yo no gasto en transporte. Yo solamente a mis estudios, que son... Ya es un poquito más lejos y como yo no sé usar mucho el transporte público. Entonces, yo gasto en Uber. Pero en Uber yo gasto alrededor de 4 o 5 reales que me lleva el Uber. Así que, ojo, un consejo que les doy siempre que vengan a Brasil, no agarren taxi porque es carísimo. Agarren Uber que les va a salir súper, hiper, mega más barato. Entonces, eso es lo que yo quería compartirle. Cuánto es el costo de vida acá, mensual, lo que yo gasto economizando. Yo esto le estoy facilitando porque cuando yo llegué yo no sabía de nada de los precios. Aquí los mercados no tenemos... Aquí no hay mercados como nosotros en Santa Cruz. Tenemos nuestra caserita que nos vende esto, nuestra frutita. Háganos un descuentito. No existe casi esto ya aquí. Así que los precios son caritos, ¿no? Pero buscando mercado, porque acá mercado le dicen a los supermercados. Así que ustedes buscan el mercado más barato. Y lo bueno de Brasil es que tiene promociones. O sea, la semana de la leche, de los lácteos, la semana de carne, la semana de legumbres y verduras. Buenísimo, aproveche. Entonces, eso es lo que yo quería pasarle los datos acá con valores para que ustedes vean alrededor. Redondenlo dentro de 500 dólares. Eso van a gastar ya buscando ese departamento. Pueden bajarle el precio al alquiler. Si ustedes no quieren vivir en el centro, obviamente que el centro es cotizado porque todo está cerca. Ustedes pueden buscar en zonas más alejadas. ¿Qué es lo que van a gastar? Van a gastar un poco en transporte porque todas las cosas se hacen acá en el centro. ¿Ya? Entonces, ahí van a tener que aumentarle. Como les dije, el alquiler es mil reales. Hay departamentos más baratos, ¿ya? Pero son más lejos que hasta llegan alrededor de 700 reales. ¿Ya? 700 hasta 500. ¿Ya? Encontrás, pero lejito, lejito del centro. Eso ya va a depender mucho de tu economía, de lo que busques o dónde va a ser tu trabajo. Si es que quieres venir a trabajar o estudiar también para ver dónde te queda más fácil o más cerca de tu universidad. Entonces, espero que les haya gustado este video. No olvides de comentar cualquier duda que tengas sobre valores o que querrás que yo te pase alguna cosa. Dejalo acá. Dejalo acá, que yo respondo siempre. Pueden contactarme por mi Instagram, que siempre estoy pendiente ahí y respondo a todas las personas. Y deja tu like y compartir este video porque es importante compartirlo con todos porque sé que muchas personas tienen esas ganas de saber cómo es. Y porque yo también pasé por eso. Gracias por ver mi video y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.